Fuente ya divina, empera a ti del cielo Socorro, estrella divina, empera a ti del cielo Empera a ti del cielo Tú nos da la bendición, tú nos das el consuelo Tú nos da la bendición, tú nos das el consuelo Y tu cariño de madre, en tus ojos se deraga, en tus ojos se deraga Los guías las de caritando, socorro, socorro guapa Madre mía de socorro, la rosa de Jerico Madre mía de socorro, la rosa de Jerico Madre mía de socorro, la rosa de Jerico La rosa de Jerico Tus tíos, los rocianeros, te quieren de corazón Tus tíos, los rocianeros, te quieren de corazón Y tu cariño de madre, en tus ojos se deraga, en tus ojos se deraga Los guías las de caritando, socorro, socorro guapa Socorro madre de Dios, vigen de pelo moreno Vigen de pelo moreno Socorro madre de Dios, vigen de pelo moreno Socorro madre de Dios, vigen de pelo moreno Vigen de pelo moreno Por toda la eternidad, tu alabanza cantemos Por toda la eternidad, tu alabanza cantemos Y tu cariño de madre, en tus ojos se deraga, en tus ojos se deraga Los guías las de caritando, socorro, socorro guapa Eres la reina del cielo, de la corte celestial De la corte celestial Eres la reina del cielo, de la corte celestial Eres la reina del cielo, de la corte celestial De la corte celestial Eres el sacro portento de toda la cristiandad Y tu cariño de madre, en tus ojos se deraga, en tus ojos se deraga Los guías las de caritando, socorro, socorro guapa Viva la reina del cielo, viva la reforma Viva, viva, viva laываемidad del cielo, viva Viva, viva, viva laесть. Viva, viva Viva, viva 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 Gracias.